Con las finales de conferencia mudándose de sede para los juegos 3 y 4, Indiana trataba de aprovechar el juego en frente de sus fans, donde han ganado cada partido en estos playoffs, pero a los Celtics presionando por tomar el control total de la serie y acercarse más a las finales. Soy Patricio Hegevich con lo más destacado del juego 3, esto es Jornada NBA, presentado por Betcris. Jason Teron y los Celtics fueron a Indiana para el tercer juego de su serie y donde los Pacers no contaron con Halliburton debido a su lesión del partido pasado. Boston aprovechó la baja de Indiana para colocarse rápidamente en la delantera, con Teron anotando un par de triples, además de llevarse 15 puntos en el primer cuarto. Que terminó con 36 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Para el segundo cuarto, la reacción de los Pacers llegó con Mal Stoner dándole la delantera a su equipo y luego Nembhar empezaba a crear una buena separación. Ya con ventaja de doble dígito, observen a T.J. McConnell, paciente, dando la vuelta a la pintura, él ayudó desde la banca con 23 puntos y 9 rebotes y con Halliburton aprobando lo que veía. Antes de acabar la primera mitad, Nembhar vence al reloj. Él anotó 17 puntos en el segundo cuarto de los 32 que terminó en el partido, y los Pacers aferrándose a su ventaja. Ya que McConnell, aguantando en el aire, le daba la mayor ventaja a su equipo de 18 puntos. Buscando nivelar de nuevo el juego, fue Teron desde el territorio de 3 puntos, acercando a los Celtics. Y para el cuarto cuarto, la ventaja ya solo era de 3 puntos con Horford haciendo su parte con 7 triples y 23 unidades. Y aunque Indiana conservaba esa delantera, Brown y los Celtics continuaban con su salvaje ataque. Con 4 minutos por jugar, Nembhar extendía la ventaja con el triple, y luego él mismo encontraba a McConnell también en la esquina para poner el juego a 8 de diferencia. Pero quedando un poco más de un minuto, veía nada más el passer de Teron, dejando a Horford anotar, y luego Drew Holiday, el veterano, consiguiendo el foul y cuenta para empatar el partido a 111. Holiday en el tiro libre, ya le daba la vuelta al marcador. Estando arriba por 1, Teron buscaba finalizar con la entrada del partido, pero falla. Y en el contragolpe, Nembhar trata de vencer a Holiday atacando el centro de la pintura. Pero Holiday, uno de los defensas más reconocidos en la liga, terminaba con ese balón. Vean la repetición, como se adelanta con ese salto a su mano fuerte, y sin poder controlar, Holiday con el brillante robo. Y así los Celtics comandan la serie 3 juegos a 0, ganando 114-111. En la llave de las finales de conferencia. En el este, los Celtics están una victoria de regresar a las finales, tomando el mando de 3-0 en la serie contra los Pacers, y con la oportunidad de barrer la serie este lunes. Y en el oeste, Dallas puede hacer lo mismo con su serie estando 2-0, y jugando el día de hoy en su casa contra Minnesota. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en nuestras redes sociales, con toda la información, análisis y las mejores jugadas. Y no olviden que Betcris los invita al NBA House este 14 de junio. Solo regístense para participar en la mejor celebración de las NBA Finals, conociendo a leyendas, con concursos y mucho más. Nos vemos mañana para más partidos y noticias, esto es Jornada NBA, presentado por Betcris.